Con la dirección de Julio Álvarez García y esperando para interpretar su presentación. Y como su nombre dice, indica, suena chirigota recortada. No llevan forillos, atrezos, ya verán lo que lleva. No voy a decir nada. Está detrás de la pancata. Para lo que no han visto, pues yo sé que muchos espectadores ya saben de qué va Quique Remorino este año, pero hay otros espectadores que hasta las semifinales no han podido ver las distintas agrupaciones porque no tengan acceso a Internet. Por culpa de Rajoy, mira cómo estoy. No a los desahucios, no a los desahucios. Cuando el banco mi casa me encargó, por procasa esta casa me topó, como ven es de VPO. Yo esperaba una de VMO. Una planta del dinero tenía yo sembrada aquí, pero tuve que podarla porque ya nací ahí. Se me ha muerto el agapón, pero no por el bepero. Si tú estuvieras como yo, también te comería la papilla del pabriñero. ¿Cómo está la cosa? La cosa está fatal con tanto recorte que no va a flotar, pero la higiene no pierde uno. Me he buscado la espuma, efecto tres en uno, efecto afeitador, efecto aterchain, y por desayuno. Efecto desayuno. ¿Cómo está la cosa? La cosa está fatal con tanto recorte que no va a flotar, con crisis o sin crisis. Este va a casarse y vamos a regalarle entre todos el viaje. ¡A la cadena! ¡A la cadena! ¡Cómo está la cosa! La cosa está fatal con tanto recorte que no va a flotar, pero con mejor gritar. Con estos coloretes nos apañamos, son de pegatina para aprovecharlo por si pasamos. ¡Eh! Los guardo, los tiro, los huevos artificiales que tiraban en la caleta, lo harán con la intenta y el ruido con petaceta. La hoy se está pasando recortando de la mera, va a ver si tiene fuego de recortar el carlín de su fiela. ¡Cómo está la cosa! La cosa está fatal con tanto recorte que no va a flotar. La hoy me amarga la vía, tiene a todo el mundo cagado, pero hoy dicen lo que piensan. ¡Tío Mundo! ¡Que todo se ha recordado! ¡Melo amor! ¡Bien! ¡Qué tal! Melo amor! ¡Bien! ¡Gracias!